Si eres un partido de izquierdas y quieres reformas constantes que garanticen que el cambio social tenga una ecuación de libertad, justicia y solidaridad, solo lo tienes que hacer con mayorías. Y esas mayorías son las que están en la asociación principal, están en otros lugares. Por lo tanto, los partidos específicamente de izquierdas tienen que ser los que más urgentemente vuelvan a reencontrarse con las mayorías normales, con las nuevas asociaciones. Y solo lo puedes hacer en la red. Ya no puedes. Es decir, están quedando escleróticos, las casas están quedando vacías, la gente está en las redes. Si quieres ser un partido de izquierdas tienes que estar donde está la gente, abandonando las casas, o centrándolas, o transformándolas, o poniéndoles wifi. ¿Sabes? Una pregunta de Amparo Rato. Amparo, en Twitter. Dice, si los políticos tienen asesores, ¿qué pasa? ¿Que no le hacen caso? Es bueno que no les hagan suficiente caso. Amparo. Sí, es que la pregunta es, si todos lo tenéis tan claro, o sea, todos los que vengo a ir en un entorno laboral, profesional, muy cercano al político, consultores, técnicos, asesores de caminete, y lo tenéis tan claro y estáis aquí y publicáis estos libros y... ¿qué pasa? O sea, ¿por qué vuestro jefe no me escucha? No es cierto, ¿eh? O sea, que no sepan o no puedan o no... no significa que no sean conscientes, ¿eh? De la emergencia, de la necesidad, es decir, estamos frente a un desafío de cambios que... que da vértigo, tú. Que cuando estás aquí, dices, oye, oye, ¿sabes? ¿Y si nos movemos por aquí? O sea, que le pueden decir el color de la corbata, pero no le pueden decir... No, yo les digo de todo. No, yo les digo que en el color de la corbata sí, y en el color de la corbata... Bueno, está bien visto, tal como lo... pero, en fin, en el nudo les estás cañando, ¿eh? ¿Ves? En el nudo de la cerrada. O sea, que... que ojo, que los cambios que hay que hacer no son ni fáciles ni rápidos. Lo único problema es que son urgentes. O sea, el problema que tenemos es el de tempo. Necesitamos que sean urgentes porque si no la política pierde el volante. Y lo llevarán a todos, pero no a la política. Entonces, ostras, personas que tienen que hacer estos cambios o tienen una gran fortaleza, incluso, diga, moral, intelectual y una gran complicidad también con la ciudadanía, y los compañeros y compañeras no lo consiguen, los que no sean conscientes. Es que igual a veces no pueden o no saben. Sí, yo... yo me quedo con una de las cosas que se han planteado al principio, que de alguna forma el poder se ha liberado de la política. Eso me parece muy relevante porque no es cierto, desde que la política vigilada es sobre todo, y en fin, en gran medida, es una medida en la que estamos vigilando al gobierno o a los gobiernos y empezamos tímidamente a vigilar también a otros poderes, por ejemplo, los pazos, el sector empresario, la empresa, etc. Hablabas de Wikileaks, es decir, hablabas antes de Wikileaks, y a Wikileaks no lo ha podido cerrar, no ha podido perseguirlo ningún gobierno, pero puede terminar cerrándolo PayPal, aunque quería hacer esto. Puede terminarlo así. La política, y en eso sí estoy muy de acuerdo con lo que estáis planteando, necesitamos que haya política porque demandamos el servicio que nos tienen que ofrecer de ampliar nuestros espacios de libertad, garantizar una sociedad más humanitaria, avanzar hacia una nueva fraternidad, en la que haya conflictos entre entidades, entre etnias, etc. Es decir, creo que me digo en un momento en el sentido típico. Ahora bien, si no es la política democrática tal como la entendemos ahora del partido, si no es porque se adaptan los partidos que hay o porque surjan nuevos partidos, en Alemania, por ejemplo, veo la encuesta de que el partido pirata estaba en el 10%, y eso se ha hecho, además, con unos verdes en el 16%, es decir, que uno de cada cuatro alemanes está votando una cosa que hace que sus padres no entienden, desde que hace 30 o 40 años nadie entendería que se votara a un partido libre o a un partido pirata. Bueno, pues la cuestión a la que voy es ¿cuándo creéis que daremos ese salto de pasar de la política vigilada al poder vigilado? Es decir, a la necesidad que tenemos de empezar a vigilar a todas las fuerzas de poder, a todos los poderes, y no solamente a gobiernos o políticos, que en el fondo son los más expuestos y que lo que sienten es miedo porque saben que dependen de eso. Por ejemplo, los bancos tienen un paquero, los empresarios tienen una situación y que todavía se sienten menos orientados o menos dirigidos por este movimiento. Yo creo que ya lo estamos haciendo. O sea, la capacidad que vamos... Fíjate, las organizaciones de consumidores en un formato clásico son esta capacidad de vigilancia del transporte al proveedor de un servicio de un producto. Entonces, ese tipo de estructuras que tienen, si tú quieres, una mentalidad de finales del siglo XX, son estructuras naturales para la vigilancia sobre... Oye, aquí en la etiqueta pone que es el 14% de este producto, y no lo es. Es un espacio natural, ¿no? La cultura de la exigencia de los consumidores es un espacio muy interesante, que te lleva primero a que no me engañen, pero después empiezas a ver por qué me engañan y quién engaña, y cuáles son las razones y las condiciones del engaño. O sea, dejas de pensar en tu producto y empiezas a pensar en la cadena de productos. Esto es un paso muy interesante. Entonces, la cultura del consumidor, lo que no sé, que está ahí de manera latente. Y creo que vamos a tener una gran capacidad de vigilancia y de control y de selección sobre el conjunto de los poderes, y es que sin ello no salimos adelante. O sea, que la vigilancia es un talante democrático. Sencillamente la tecnología nos ha permitido ejercer esa vigilancia que siempre nos ha ejercido con una gran eficacia y con una gran capacidad. Y respecto a nuevas organizaciones políticas, pues, ojo, no todo lo nuevo, vale, o sea, no todo lo nuevo en Suiza, hay un partido que se llama Partido Antipowerpoint, que es muy simpático, es estupendo, pero, en fin, es el cuarto ya, o sea, tiene... Entonces, claro, Partido Antipowerpoint, que está en contra del uso del Powerpoint en todas las manifestaciones, porque considera que empobrece el talento, el capital talento, el capital talento, o sea, el capital, o sea, imagínate. Espero que Concha, espero que Concha no nos diga hoy que ha decidido darse un salto al partido Antipowerpoint. Sería la artista política del día, ¿no? Pero, en fin, o sea, en Suiza, lo digo para que te hagas una idea de... Hay todo tipo de expresiones populistas, fragmentadas, verticales, que sin una visión de conjunto, pero con una gran eficiencia vertical, pues, pueden explosionar, no pueden... Si me permite, si me permite... Sí, claro. Porque se ha entrado ya un poco. Sí. Mi padre decía, ¿qué suerte ha tenido, qué éxito ha tenido el tío que inventó los cuchillos que no cortan? Y es verdad. El Powerpoint yo pienso exactamente igual, ¿qué suerte tuvo uno que inventó una cosa que dice que enseña, que en realidad lo enseña y simplifica, tiene mal pensamiento? Pero digo, que no es tan... Vamos, es verdad que es muy anecdótico, ¿no? Pero no es tan súper anecdótico como el de Juan Gómez. No, no, por ti no. Nada, nada. A ver que esto no sea la tendencia. El Powerpoint, pues, bueno, hacemos el que está. Frega bien. No, mi nombre es Antonio, yo me perfil en el Twitter de su nombre Antonio Rota Pineda, con otra placer de seguir con el sitio viendo y gracias a la señora Antonio que coincidió en una jornada. Y bueno, ya habéis estado hablando de política y con un poquito marchando presencia a los partidos. En ese sentido, yo creo que es un poquito egoísta y creo que la reflexión no solamente de los partidos que nos brinden, sino que también la reflexión tenemos que hacerlo también es de nuestro comienzo, o sea, la reflexión de los partidos como de la sociedad. porque si bien la historia que tenemos unos 20 últimos años de nuestra democracia, cada vez que ha habido un cambio de partida jurídico en nuestro gobierno, ha sido alguna tras-trap que ha hecho el anterior, o sea, cambió el socialismo al PP cuando fue aquella corrupción, que el gobierno era el suelo por aquel atentado, volvemos a cambiar, creemos que vamos a cambiar otra vez por estas situaciones físicas, entonces, bueno, creo que queremos reflexionar porque muchas veces también nosotros no sabemos muchas veces con qué criterio hacemos nuestro granito de arena y además conociendo que la sociedad del conocimiento, la sociedad de la nueva tecnología, somos, si miramos al mundo, somos un pequeño porcentaje del que tenemos el maestro del derecho, porque hay países como África, Asia, o Latinoamérica, pues, ¿quién tiene derecho a esas nuevas tecnologías? Yo solamente para terminar, tenemos los ingredientes con una receta de cocina, ahora corre la receta para que esos ingredientes se propilen. ¿Qué? Las elecciones sirven para quitarle, ¿sabes? Fíjate como todo lo planteo, en las elecciones el momento clave es quitar un gobierno, quitar un gobierno y por lo tanto llega otro, pero la selección sobre todo sirve para quitarlo, porque si no hay necesidad de quitarlo, te es porque me estamos sufriendo problemas, estamos sufriendo problemas, te quedas, pero cuando no cumples, te quito. Las elecciones es quitarlo, eso es una lectura muy clara. Y respecto a los ingredientes, yo creo que no vamos de receta, esto no es un recetario que uno tiene que seguir, esto creo que con los mismos ingredientes se pueden hacer varias recetas, lo importante es ver cómo lo movemos y lo compartimos, y tú lo haces de una manera y lo compartes y lo haces de otra manera, esto no va a ser un recetario único, no es una vieja política, esto va a ser de usar y probar y no es un recetario único. Hay una pregunta que no es político y no es beneficio porque es Manolo Recio, que pregunta, hace 15 minutos, no quería ya hacer uso, o sea, es de apertada, y decía, ¿qué pasos concretos harías su aliento político gratis, no? Dice, ¿qué pasos concretos dar para que la ciudadanía se sienta mejor representada por los servidores públicos? ¿Concreto? ¿Qué pasos hay que dar? No, 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 escuchar está bien, escuchar lo que está sucediendo es un paso inteligente, escucho como muestra de atención, te presto atención porque te respeto, por lo tanto, escuchar, yo creo que eso es fundamental, no, no puedes atender bien no solamente aquello que no conoces sino aquello que no respetas, por lo tanto, la escucha activa es dos, esta escucha activa no va de instrumentalizarla, va de aceptar que hay unas nuevas lógicas y unas nuevas ecuaciones y es una escucha activa que no te deja siempre en la mejor posición y por lo tanto, va de humildad, escucha, humildad, y tercero, vale darte cuenta de que el hecho de ser representante teórica hay más a cobertar con gente y con otra gente y con otros, no solamente con otros partidos y con otras formaciones políticas sino con otros actores políticos con otros intereses políticos, por lo tanto, vale con gobernar, no es habitual que escuchen, tampoco es habitual que presten la atención necesaria y sobre todo cuando gobiernan, gobiernan solos, no sube más a los cambios, pero escuchar es la primera, la primera condición, escuchar como condición del respeto, Hay una lucha por tomar la palabra la política no ha interesado, pero no, tu nombre. Alejandro, a mí una cosa que me cabrea sobremanera y es que estamos hartos de ver reflexiones sobre por qué hagan cosas, por qué no se ha hecho, cómo está la situación, qué tenemos que hacer a modo global, pero ¿quién tiene autoridad? ¿Quién es capaz de elegirse como un líder social verdaderamente representativo? y con la capacidad suficiente, con la legitimidad suficiente para dar, digamos, con la reserva por lo menos proponer algo, nadie propone algo, concreto, es decir, todo el mundo sabe, hay que acabar con el paro, hay que subir, hay que aumentar las inversiones extranjeras, hay que promover el turismo con una guía, ¿cómo lo hacemos? ¿y quién lo hace? Hay un hombre que no me queda demasiado bien, pero la verdad es una frase que le he escuchado otro día en una entrevista y lo cago. Al principio de la democracia los políticos que había eran los primeros de la clase, cuando llegaron a andar, digamos, a Almunia, a morrer, no eran los primeros pero iban a clase y los de ahora es que ni siquiera iban a clase, es que verdaderamente lamentable y lo peor y lo peor es que las generaciones siguientes no están estudiando ni siquiera derecho o ni siquiera economía, están estudiando ciencias políticas, ¿qué ciencias políticas? ¿quién? Es una carrera para mentir, sinceramente, cursos de debate, cursos de debate es lo que se dedican, no eran, como, no eran, digamos, derechos, no hay, y después en internet tampoco hay páginas web que se dedica informando a nosotros cuáles son nuestras posibilidades de acción o cómo reaccionar porque ellos van a seguir Alejandro, no te esperes, no te esperes, levántate, no, 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 levántate en el sentido de que te encontrarás, esto ya lo de no va de solo domingo, no, esto no es como los turistas de aquí de Sevilla que van siguiendo un cartelito, que hay que buscar el del cartelito, no, coge el cartelito, ¿sabes? Hazte el cartelito, diseñate el cartelito, se lo pasas a tu amiga cuando te canses y ella te lo vuelve a pasar a ti, pero coge el cartelito y no te preocupe quién te sigue, porque te vas a encontrar agentes con cartelitos, no gente siguiendo el cartelito, sino a otro el cartelito. El cambio, no pienses en la vieja política, no pienses alguien a quien seguir, empieza, te levantas, abre el cartelito y te encontrarás a más gente con cartelitos. La estética del 15 euros es que no hay pancartas, hay miles de pancartas, tantas como personas, ¿de acuerdo? Este sí lo mueve, o sea que no te esperes, te levantas. Estoy bastante de acuerdo con lo que acabas de decir, mi pregunta estaba relacionada cuando leí, Sergio, perdón, Cui Caller en Twitter, cuando leí el título de tu libro pensé directamente y por Cui Creer pensé directamente en el cuarto poder, es decir, según la estructura clásica, el cuarto poder, la prensa, es la que vigilaba a la política, la que iba a estar investigando, etcétera, pero entró en el juego precisamente y por eso la reacción quizás de la población, de la ciudadanía al respecto. Me gustaría saber desde tu punto de vista o desde vuestro punto de vista, le pregunto a toda la mesa, ¿en qué camino va entonces la prensa? Porque está también dentro de una crisis de identidad, si podemos llamarlo así, bastante importante. La prensa ha perdido el papel del privilegio de la información como la política, los partidos han perdido el privilegio de la acción política. Esto es fantástico porque cuando tienes un privilegio te acomodas, tienes a la gente cautiva, tienes a tus lectores que son compradores de diarios y por lo tanto acabas vendiendo diarios, no ofreciendo información. Acabas pensando en el diario, no en el lector. Entonces, ahora estamos en un momento de reconocida abundancia. Lo que me ofrecen los medios de comunicación ya lo tengo y lo tengo gratis. No tengo las mismas cosas, pero tengo otras y muchas más y nuevas referencias. Lo importante es encontrar lectores, no vender diarios. Y eso es un cambio en el modelo de negocio, cambio en el modelo de grabación, cambio en la manera de construir las noticias. Lectores, lectores, lectores. Dejadme que os pongo un ejemplo. Yo estoy haciendo ahora una colaboración con el país cada día. Cuando me reuní con el adjunto director, me presento la fuente, me dice, oye, ah, muy bien, esto es para la versión digital. Dice, no, no, no te preocupes. Nosotros hacemos el diario en la red y después por la tarde los del papel miran a ver qué hay. Picotean y hacen el diario. O sea, escribimos para los lectores y escribimos en tiempo real para los lectores. Y después hay un corte que se hace a las 10 de la noche o a las 7 de la noche o a las 12 de la noche para hacer una especie de corte de salchichón del flujo de información y me venden esa rodajita. ¿Quieres una síntesis ordenada en papel, cómoda, flexible de ese salchichón? ¿Quieres hacer esta cata? Ah, pues muy bien, pues esto vale una dura 25 años. Compro. ¿Pero quieres ver cómo hacemos el salchichón de la información? De la lectura. Entonces, los medios de comunicación tienen que comprender que lo importante no es tener compradores sino lectores. Y lo importante es tener el tiempo de atención de la gente. Es igual en el formato que se llama. Formato política móvil, redes, papel, tiempo de la gente. Es lo que hay que buscar. Tiempo de atención. ¿Otra? Sí, mi nombre es Flavio Masitas y mi Twitter es Flavio Masitas. Muy rápido, con respecto a que tenemos 29 segundos. Lo dicho por Sergio, históricamente la prensa siempre ha confundido intereses. No es malo, es simplemente la realidad. Y quien lo dude, que lea Belami de Guido Masitas, un libro de hace más de 170 años que cuenta muy bien cómo la prensa siempre ha respondido intereses. Repito, no es malo. Lo segundo, le dije a Antonio al principio de la charla, yo soy de ese tipo por respecto a lo mucho que va a ser decir. Y lo digo de la siguiente forma. Yo no creo que la política se revolucione. la política se revoluciona a la medida que los medios o sistemas de comunicación cambian. En ese sentido, evidentemente, algún partido caerá en los próximos años, alguno evolucionará y alguno pues mantendrá la línea de estar al tanto de uno de los cambios. De todo lo dicho veo dos cosas. Lo primero, no estoy de acuerdo, digamos, yo creo que vivimos una ficción de la transparencia más que una transparencia propiamente como actor detrás de los cambios. Vamos a ser sinceros. Cuando hay relaciones públicas que viajan de Londres a Norte África a trabajar meses antes de la primavera árabe, cuando hay partidos políticos y asesores detrás de las manifestaciones en Chile, no estamos hablando de transparencia. Estamos hablando de actores que intervienen para gestionar un cambio. Podría estar entendiendo mucho sobre eso y hablar sobre el Wikileaks pero tú lo voy a cortar o acabar con lo siguiente. Creo que la comunicación viaja en círculo se relabora en base a cosas del pasado y se revalora con las nuevas herramientas que vamos aplicando y que nos permiten revalorar la comunicación. Y lo digo de la siguiente forma. Creo que la comunicación en la cultura 2.0 o en la cultura digital va básicamente en dos cosas. Uno, retomamos el tema del eslogan que los escoceses utilizan hace más de mil años. El grito de él es el eslogan. Termino rápidamente, por favor. Y lo segundo, que es lo que se nos cae en la comunicación digital repetimos un mensaje múltiples veces como libros hace casi 100 años. ¿De acuerdo? Utilizamos actores y reproductores píricos. Y la claquia digital también lo utilizamos. La claquia se transforma. Antonio. ¿De acuerdo? Entonces, este muchos a muchos es relativo. Te bajo el micrófono. Gracias. Te pediría que citaras el libro con la mención, el autor, la referencia del libro que has comentado antes en Twitter si te apetece. Sí, pero que lo cites que lo podamos... Te mencionas el título que lo escribas que hagas un Twitter y que pongas el título del libro y lo podras ver. Es una recomendación porque creo que es bueno que los que están siguiendo el hashtag puedan ver la referencia del libro. Segundo, mira, creo que esto sí que es uno de los riesgos que tenemos y es que el activismo digital no se haga sobre la base de la creación y de la recreación sino sobre la base de la transformación. Creo que lo importante es ver qué aportas. Es decir, esto es como una cosa con testigo, como las carreras con testigo. Yo lo llevo hasta aquí y tú lo llevas un poquito más allá. Lo importante es lo que dejas, lo nuevo que aportas, el nuevo tramo que te recomiendas. No el hecho de que estéis votando en el mismo lugar sino el nuevo paso que das. O sea, buena parte del activismo digital es votar sobre el mismo lugar. Se hace un agujero así pero no avanzas. Lo importante es dar un pasito más. Es decir, continuar, estirar el relevo. En ese sentido sí que creo que debemos de trabajar en la perspectiva de mejorar nuestra calidad, nuestra actitud para llevar las cosas más allá. A veces hay que votar para que nos vean. pero lo importante es dar paso para avanzar. Bueno, última pregunta. Bien, segundo. Por ahí ya un poco de vida que tiene la pregunta. Sí, bueno, mi pregunta es ¿dónde queda el papel de los medios? Porque antes supuestamente la política ha estado vigilada por los medios ahora desde luego no es así. ¿En qué papel quedan los medios que van a seguir vigilando? Yo María Teresa colaboro en el Twitter colectivo de Jogo Sevilla que si lo seguís sabréis que en miércoles viene Juan Cholope Dural de a las 7 de la tarde a la facultad de Económicas a la hora de la conferencia. Bueno, mi pregunta es ¿qué opinas tú de la idea de censura de Chomsky? Que es la cantidad de información es lo que hoy día es la censura porque nos dan mucha información que digamos que no sirve para que no nos sirve y en cambio nos ocultan un poco la que nos serviría para tomar decisiones ¿no? Entonces hay una narcotización y también el aspecto de que si se está produciendo una fragmentación que esto de las redes es sobre todo digamos una élite intelectual que también abarca toda la nueva juventud y educada y tal pero que sigue habiendo todas estas clases populares que siguen viendo el telediario y el tiempo el tiempo que hay que dedicar a la gente si eso no fragmenta. Siguiente pregunta ¿Se vamos a hacer a duro o el poder más? Sí, rápidamente 10 segundos por favor Hemos pactado la mitad O el consenso Mejor que el lenguaje Bueno, Antonio Hernández es un interés del elméndico António comienza con una cita que además mencionado Cualquier poder tiene tienda y las calles y te ha llegado a la mitad Si dice que el siglo punto año de Cristo ha pasado unos 2.500 años No parece que sea el cambio que nunca terminan de llegar Y con el consenso de Carmela Ella hace una crítica ¿No se esconden los políticos detrás de los community de managers? Joder, el padre de la tía me ha sacado un poco Si te parece Antonio y luego ya nos ha colocado la misma ¿Vale? A ver Los medios Reinventarse O sea Si quieren volver a ocupar el papel legitimado de intermediarios en la sociedad digital te tienes que volver a legitimar como la política El privilegio que tenías por la escasez porque tenías algo que los demás no tenían y se acaban Los demás tienen algo que tú ya tienes solo puedes ofrecer una nueva mirada un nuevo producto un nuevo servicio para compensar ganar su tiempo de atención Yo creo que esto es una cosa Juancho Le das recuerdos cuando viene la próxima miércoles Mira Es complejo lo que me hay plantea si no tengo suficiente tiempo podemos ir también por la red ¿No? Pero déjame que te apunte una cosa Yo cada vez intento pensar mucho más lo que escribo ¿Sabes? Me siento fíjate en vez de sentirme más disperso digitalmente me siento como más concentrado digitalmente es decir soy más reflexivo sobre lo que escribo lo returteo lo que reenvío porque entiendo que todo eso forma parte también de la responsabilidad de que debo de pensar lo que hago Si no tengo tiempo de pensarlo no lo cuento ¿Sabes? Es decir me autoimpongo una disciplina de pensamiento suficiente antes de la propagación para evitar caer en la tentación de la propagación Por lo tanto hay cosas que dejo pasar en la actualidad porque no he tenido tiempo de pensarlo así es muy urgente todo lo que está hablando de ello yo no he podido pensar en ello por lo tanto no lo cuento no lo hablo me autoimpongo una disciplina y creo que es una buena pista cambios que nunca llegamos cambios que siempre se anuncian y nunca llegamos pero son nuevos cambios en algún caso son nuevos cambios es decir yo lo cito no para recordar que hace 2500 años que ya lo decía sino para que recordar que eso que ya se decía hace 2500 años pero totalmente no por el tiempo que ha pasado sino que he firmado de alguna manera siendo activo no por el tiempo que haya pasado no le da más valor el tiempo le da valor lo que dice el tiempo te sorprende y lo que esta reacción por lo que dice todavía es vivo es el pasado eso es lo que hace a un pensamiento clásico de un pensamiento digamos no clásico el pensamiento clásico siempre es actual por lo tanto no es el tiempo lo importante es que sigue siendo actual no mires los 2500 años mira el 2011 lo firma tus cibres ¿quién es? ah, un tipo que lo dijo hace 2000 años lo importante es lo que dice ¿cómo lo firman? sí, es probable que estemos en una infracción de estética digital de sufle digital como diría de atmósfera digital pero también me parece que cada vez más la ciudadanía los usuarios etcétera son más selectivos y más y van a vamos a discriminar hay mucho ruido hay mucha oferta y cada vez van a florecer más liderazgo sólido con gente que se va a levantar con un cartelito y que no lo conocía hace nada y que ese cartelito pues vale la pena más que seguirle a él seguirás lo que dice es otra cosa no es la gente que llevas atrás sino la cantidad de personas que podemos pensar a compartir lo que decía Alejandro pues ahí ya está esperamos caer muchas gracias pues acabamos este acto agradecemos a mí la bienvenida la bienvenida yo estoy en la mano ¿sabes? ¿sabes? ¿qué me he tirado? ¿por qué ha hecho muy bien? ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho? sí, claro porque se va a echar de toda la librería de cierta cosa no, 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 no cierra él ¿qué concha no quiere hablar? ¿qué es donde el protagonismo tiene que ir con besos? se hipnotiza y no quiere hablar pero tú sí que es el señor va, cierra tú ¿qué es? ¿qué has estado ahí hablando? no, bueno yo siempre en la reflexión fijaros que nos cuesta concretar preguntas o detallar ideas y yo creo que muchas veces a los políticos le decimos cosas que nosotros no sabemos hacer o no podemos y eso que sí esa frase que a veces es un poco involucionista de que los políticos no representan yo creo que nos representan más de lo que nos gustaría no, nos representan mejor de lo que nos gustaría bueno, siempre antes hablaba antes del community manager yo simplemente cerraría con que Antoni es una persona que leyendo un libro yo veo que es un libro tuitero es un libro tuitero porque da ideas breves cita a mucha gente con lo cual hay conversación y además su objetivo es que se cree se cree en redes de personas pensando sobre política entonces pues ha sido un gusto para mí leer el libro y ha sido un gusto que me inviten y mucho me ha encantado yo soy un exectivo de la política a pesar de donde trabajo me ha encantado este debate tan intenso y que haya una lucha por tomar las palabras aquí bueno gracias gracias